Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo nuevo que creo que os va a encantar, y es un vídeo hablando sobre un personaje que me gusta muchísimo, y ese es... Apis. No, no, es Smoker. Vamos a hacer un vídeo nombrando todas las apariciones de este personaje que tanto me gusta. Si no lo recordáis, por aquí arriba en la tarjeta os dejo el vídeo que hice sobre las 8 apariciones de Okiji en One Piece, por si le queréis echar un vistazo también, ya que el vídeo va a tratar más o menos de lo mismo. En este vídeo haremos lo propio con Smoker, así que será muy interesante. De hecho, creo que esto podría convertirse en una nueva sección reaccionando y hablando sobre las apariciones esporáticas de algunos personajes que no acostumbran a aparecer en todos los episodios. Por eso te pido que dejes un buen like y te suscribas para hacerme saber que esta sección te gustaría en el canal. Así que sin mucho más que decir, comencemos. El debut de este personaje fue prematuro en la serie, durante el arco de Lockdown, la ciudad en la que nació y murió Goldie Roger, también conocida como ciudad del principio y el fin. Que se diese a conocer a Smoker en un lugar como este fue genial, ya que pareció un lugar muy épico que rezumaba importancia por los cuatro costados. La ciudad en la que nació y murió ni más ni menos que el rey de los piratas, y en la que casualmente comenzamos a ver comparaciones entre este y Luffy, ya sea por un hombre que tenía un bar y recuerda a Roger como cliente al conocer a Luffy, y Luffy siendo casi ejecutado en el mismo lugar que Roger. El caso es que Smoker no pasó para nada desapercibido en su debut, presentándose como un marine que se ocupaba de cuidar Lockdown en ese momento. Es más, Lockdown era la ciudad por la que debían pasar todos los piratas del East Blue antes de viajar a Grand Line, y se nos dice que el capitán en ese momento, Smoker, se había ocupado de que ningún pirata pasase más por allí para llegar a Grand Line. Es decir, desde el comienzo nos lo pintaron bastante fuerte, impidiendo que muchos piratas del East Blue comenzaran su carrera. Salvando las distancias, actuaba un poco como Kizaru hizo un Shabaody debido a ese incidente, parando a piratas para que no puedan continuar con su viaje. Smoker era el tapón para que no surgiesen más piratas del East Blue, y todo le iba relativamente bien hasta que le comenzó a ir relativamente mal, ya que Luffy se le escapó. Pero Smoker es un personajazo, y es en cierta medida alguien importante. Si lo pensamos, es el primer usuario en Logia de toda la serie, el primero que nos descubrió esta clase de Akumu no Mi tan interesantes y que todos amamos, ya que Smoker es usuario de la Moku Moku no Mi, una fruta del diablo que le permite convertirse, generar y controlar el humo. Además es el primer personaje que derrota a Luffy, o más bien por el que se ve completamente derrotado, ya que Luffy no sabía ni por asomo lo que el Haki era. Cuando el cazador blanco ya había conseguido atrapar a Luffy, apareció Monkey D. Dragon para salvarlo, en una escena muy épica que todos recordaréis. Finalmente Luffy lograría escapar, lo que causaría la furia del capitán de la marina, y que abandonase su puesto en Lockdown para ir tras de este. Se entiende que Smoker pudiese parar a todos los piratas que comenzaban su aventura, ya que siendo usuario Logia, los novatos no tenían nada que hacer contra él. Quiero mencionar una última cosa sobre Smoker, y es que ya desde este momento empezamos a entender la relación que tendrá persiguiendo a Luffy, comparándose a la que Monkey D. Garp, el abuelo de Luffy, y Goldie Roger tuvieron muchos años atrás, de nuevo salvando las distancias. En definitiva, una gran presentación para este personaje, que nos dejó a todos boquiabiertos al descubrir sus poderes, y que poderes así existían en el mundo de One Piece, fuera de todo lo que habíamos visto hasta ese momento. También hay que comentar que en la presentación de Smoker, nos cuenta en su momento algo sobre su pasado, cuando con 12 años vivía en Lockdown, aunque fuera originario del Grand Line, y acudió a la ejecución de Goldie Roger. En la escena incluso se ve a Smoker impresionado por la apariencia del rey de los piratas, y corriendo para ser capaz de verle, lo que denota que sentía mucha curiosidad por la situación, o por Roger. Incluso Roger le miró y sonrió, lo que quedó además muy épico. Y llegamos a este punto que podría ser uno de los arcos con mejores apariciones de Smoker, incluso mejor que Pan Hazard, que ya veremos que lo pasó bastante mal en esa isla. Smoker interceptó una llamada de Baroque Works, con lo que pudo enterarse que la banda del sombrero de paja iría a Alabasta, y como su objetivo es atrapar a Luffy, allí que fue. La primera vez que le vemos en Alabasta es de las escenas más graciosas que puedo recordar de One Piece, en serio, ya que vemos a Smoker hablando con Ace, además de no amedrentarse nada por estar ante un pirata de tal calibre, siendo Ace un comandante de un Yonko, y cuando parece que va a enfrentar al hermano de Luffy, este aparece haciendo el tonto como siempre para provocar que los tres salgan volando y se lleven un buen golpe. Recuerdo la escena perfectamente y fue muy muy graciosa, con la cara de Ace y todo eso su reacción, después veríamos un pequeño combate entre Ace y Smoker, pero parece ser que sus poderes de Akumo no Mi se anulaban, al tratarse de fuego y humo. Creo que no hay que dar mucha importancia a esta escena, aunque estemos hablando de un marine con rango de capitán y el segundo comandante de la tripulación de Shirohige, un Yonko. Simplemente quisieron hacer ver que sus poderes anulaban, y tampoco había que mostrar la verdadera fuerza de Ace en ese momento, era muy pronto en la serie. Smoker también tiene otras escenas, como cuando es capturado junto a Luffy y los demás por Crocodile, y cuando logran escapar de su trampa, Smoker es salvado por Zoro, ya que Luffy le pidió que salvase su vida e impidiese que se ahogara, aunque se tratase de su enemigo y su objetivo fuera atrapar a la banda. En estos momentos empezamos a coger más cariño a Smoker, por así decirlo. La escena cómica es muy memorable y encima deja escapar a Luffy y los demás porque le salvaron la vida, haciendo caso omiso de su deber como marine, cuando en teoría este es una persona bastante seria y que cree en la justicia. Más tarde, después de que Luffy derrote a Crocodile finalmente, la marina intenta que parezca que fue el capitán Smoker quien lo logró, capturándole, ya que no sería para nada honroso que fuese otro pirata quien derrotó al Shichukai. Con esto, el Gorosei asciende a Smoker a Komodoro, dejando atrás su puesto de capitán, aunque el personaje manifestó que no quería ese ascenso, ya que no había sido cosa suya, y vemos que se trata de un hombre de verdad, con orgullo y valores. Así que creo que este arco deja bien clara la personalidad de Smoker y nos enseña mucho sobre el Nakamas. Tras Enies Luby, aparecería este personaje de nuevo, esta vez haciéndose eco de la noticia de lo que Luffy y los sombreros de paja habían hecho en la isla judicial. Esta es la primera vez que le vemos aparecer como Komodoro, mientras capturaba a un pirata de 50 millones de recompensa sin apenas esfuerzo, y declarando que eso era muy poco para él. Smoker aparece brevemente en pantalla para enterarse de la noticia y prometer que iría atrás de Luffy en el nuevo mundo. En Marine Force también le vimos, ya que fue invitado a participar en la Gran Guerra, y también debía defender el cuartel general, obviamente. A Smoker poco le importaría cuartel general, porque en cuanto vio a Luffy fue volando hacia él para atacarlo, y dejarlo débil con el uso de su arma, el Jitte, que está compuesto de Kairoseki y debilita a los usuarios de Akumo no Mi. En este caso Luffy no fue salvado por Dragón, porque eso ya hubiese sido demasiado, sino por la que quiere ser su germo, Boa Hancock. Boa peleó un ratito con Smoker, incluso rompiendo su arma de Kairoseki, pero la pelea no llega a mucho más, tampoco a la participación del protagonista de este vídeo. Había muchos, muchos personajes en los que enfocarse en este arco, y la verdad es que Smoker no hizo nada mucho más relevante que lo mencionado ya. Eso sí, sus escenas son bastante recordables. Tras acabar la Guerra de Marine Force, vemos a Smoker hablando con el almirante Okiji, el cual es amigo suyo, mencionándole que quiere ser trasladado al G5, una base de la marina situada en el Nuevo Mundo. Smoker sería trasladado allí junto a Tashigi, que ascendió a Capitán, mientras que él pasó a ser nada más y nada menos que vicealmirante. Vicealmirante suena muy muy tocho para lo que Smoker es en realidad, sinceramente. Suena como un cargo muy grande y de alguien poderoso, ya que es el mismo puesto que por ejemplo Monkey Dragon ocupa, porque él mismo no quiso ascender, claro. Aún así, ver a Smoker como vicealmirante ya era otra cosa, y ya se sabía que este personaje iba a ser importante. Al terminar el arco de la isla de Jorin, aparece nuestro protagonista de hoy con un nuevo y cuidado diseño, el cual me encanta y me hace amar mucho más a este personaje. Creo que está bastante claro que Smoker decidió estar en el G5, una base cercana al Red Line pero en la parte del Nuevo Mundo, para esperar a Luffy en cuanto llegase allí y capturarlo de inmediato. Lo que Smoker hizo fue interceptar una llamada de auxilio de Pan Hazard al barco de los Mugiwaras, lo que causaría que todos fueran a Pan Hazard y Smoker se convirtiera, por así decirlo, en protagonista de ese arco. Antes de comentar lo que pasó en este arco, dejadme recordaros que el personaje me encanta, de verdad, pero intento ser objetivo y deciros lo que pienso os guste más o menos. Por cierto, espero que dejéis todos vuestra opinión en los comentarios. Yo pienso sinceramente que este arco le hizo muy mal a Smoker. Aún con su nuevo diseño Badass y todo lo que parecía que iba a molar Smoker, fue utilizado para barrer el suelo en todo momento, lo que perjudica gravemente la credibilidad que tengamos en él como personaje poderoso, derrotado por Trafagarlo, por Luffy cuando estaba en el cuerpo de Tashigi, por Vergo llevándose una buena paliza y sin mucho que hacer, y por Doflamingo. No digo que no me gustase y mucho que apareciese en este arco, y que hiciese cosas memorables, pero no me gustó que fuese tan humillado en tantas ocasiones, porque pienso que está perdiendo credibilidad como personaje, precisamente uno que debería detenerla y verse fuerte. Pero bueno, así sucedieron las cosas y precisamente sus rivales fueron bastante poderosos, así que poco podía hacer también. Como he dicho, peleó contra Trafagarlo y perdió su corazón, más tarde salió temporalmente a este para poder derrotar a Vergo, y al finalizar el arco peleó con Doflamingo, pero fue completamente masacrado. Lo bueno de todo esto es que nos dio una escena espectacular con Aokiji, apareciendo para salvar a su amigo, una escena increíble de la que doy detalles en el vídeo que os mencioné al principio, y tenéis aquí arriba en la tarjeta Nakamas. La última vez que vimos a este personaje fue tras el arco de Tres Rosa, junto a Tashigi y los niños rescatados de Pan Hazard, viendo en el periódico la derrota sufrida por Doflamingo por parte de Luffy. En este caso no ocurre como con la situación de la Basta, y la Marina dice la verdad, cosa que alegra bastante a Smoker, y que fue debido a la sinceridad de Fujitora, y ahora Nakamas es momento de hablar de su futuro, o lo que yo pienso que va a pasar con su futuro. Yo ya lo he dicho 40 veces, amo a este personaje y su diseño después del timeskip, así que para mí tiene unas expectativas muy muy altas, ¿eh? Si por mí fuese, le vería incluso como almirante en un futuro, sabiendo que almirante es un puesto reservado para marines excepcionalmente poderosos y respetados, pero es lo que espero de Smoker en un futuro, exactamente esas dos cualidades, y que siga persiguiendo a Luffy por siempre, ya que creo que le viene muy bien a la trama. Llevamos bastantes episodios sin saber nada de él, así que yo creo que debería salir dentro de poco, bien al acabar Wano o en la gran guerra que sucederá en un futuro, aún no podemos saberlo. Lo importante es que está claro que Smoker se consolidó hace mucho tiempo como un personaje importante para la historia, fue el primer usuario logía de la serie, y le veremos siempre persiguiendo a Luffy, haciendo ese paralelismo entre estos dos, Garp y Goldie Roger. ¿Vosotros qué opináis sobre Smoker, Nakamas? Dejadme por favor todos vuestra opinión en los comentarios, pues me encanta leerla y saber qué opináis de este personaje o de cualquier tema de One Piece. Bueno, Nakamas, espero de corazón que el vídeo os haya encantado, ya sabéis que si queréis que esto se convierta en una sección, y por ejemplo queréis este vídeo, pero con las apariciones de por ejemplo Kizaru, tenéis que dejar todos un buen like y suscribiros, de esa forma sabré que queréis de vuelta esta temática en los vídeos. Te voy a dejar aquí a la derecha el botón de suscribirse, ya sabes lo que debes hacer, y por aquí a la izquierda un vídeo que te va a encantar, así que relájate y disfrútalo. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, Nakamas.